alumnas y alumnos del profesor ese bienvenidos a otro domingo de filosofando el día de hoy vamos a continuar con nuestra plática sobre clones la semana pasada estuvimos hablando sobre los precios quién fija los precios y el porqué de esos precios verdad y determinamos bueno que era una serie de factores que determinan los precios y factores objetivos y factores subjetivos y a final de cuentas obviamente pues el mercado y la ley de oferta demanda hoy vamos a platicar sobre los motivos las razones por los cuales se compran los clones y bueno qué más que empezar por lo obvio lo económico verdad y cuando una persona no es capaz de de no tiene los medios para poder comprar un original y bueno eso es entendible no creo que sea criticable de ninguna manera este sentido de de querer algo mejor de querer mejorar en la vida verdad de querer una mejor educación de creer una mejor casa o ropa o coche verdad es algo intrínseco es algo universal en el ser humano y eso no es criticable sin embargo pues va a depender de muchos factores factores que algunos pueden estar dentro de nuestras posibilidades dentro de nuestras posibilidades y otros no el nacer en un país de primer mundo verdad y a diferencia de nacer en un país de tercer mundo ahora hay diferencias en el nacer en un país de tercer mundo a nacer en un país de tercer mundo donde haya guerra por ejemplo no entonces hay factores de los cuales vamos a tener control y otros no factores que van a generar posibilidades y otros no verdad si no no todo es absoluto pero y esto no se trata de excusar la compra de clones ok simplemente lo hago a manera de tratar de entender porque hay hay mucha crítica en cuanto a la gente que compra clones y antes de criticar creo que se trata de entender entonces este punto desde mi visión no es criticable el que una persona no tenga los medios por diferentes razones o motivos no es criticable efectivamente uno puede ahorrar verdad hasta el punto en el que puede comprar puede saltar puede saltar de una navaja clon verdad a una original ok entonces como teniendo paciencia y ahorrando ahora no siempre es posible eso hay que entenderlo y lo cual también nos va a llevar a un segundo punto que es la sensación de pertenencia de querer pertenecer a cierto grupo de personas o comunidad y eso nos lleva si bien conocemos estamos conociendo en méxico en latinoamérica este esta comunidad fantástica verdad con que tenemos muy buen ejemplo de una muy buena comunidad en eeuu por ejemplo en europa o en algunas partes del mundo por así decirlo donde la comunidad es una comunidad generosa es una comunidad honesta donde la comunidad es sí y hay que tener muchas cosas en cuenta tiene que ver la cultura tiene que ver la cosmovisión de esa cultura de esas personas verdad no es lo mismo una comunidad a otra pero lo que la sensación que nos da pues es una sensación muy grata y por otra parte el querer pertenecer a un grupo de personas honestas un grupo de personas donde podamos compartir verdad este gusto este hobby que pues no no es que todas las personas tengan este hobby no es como el fútbol entonces el sentido de pertenencia también juega un papel importante en esto y aunado al a la posibilidad económica al poder adquisitivo si no tenemos el poder adquisitivo verdad pero si tenemos este sentido de pertenencia este querer pertenecer pues mucha gente va inevitablemente a acceder a esto verdad aunque haya navajas económicas de buena calidad en realidad muchas personas optan por el clon por diferentes motivos y razones aquí vamos a ver algunos aunado a esto hay otro motivo que es el dar una cierta imagen o apariencia al pertenecer o simplemente el poder expresar algo a través de nuestras pertenencias esto lo sabemos desde hace mucho verdad lo podemos ver en la ropa en los coches y que nos dice o quienes creemos que tienen éxito verdad la persona que maneja el ferrari o yo he visto muchas personas verdad que pueden tener un muy buen carro mercedes benz y viven en una colonia donde pues yo tendría miedo de dejar mi bicicleta ahora muy su rollo verdad pero que es lo que podemos ver ahí que están tratando de dar cierta apariencia y bueno o sea es es una cuestión muy personal es una cuestión cada quien sabe en que gasta su dinero pero vamos un poquito más allá ok así es que vamos analizando estos motivos o razones entonces las apariencias cada uno está de alguna manera vinculado o muchos están vinculados a el poder adquisitivo y a las apariencias o al sentido de pertenencia ok porque porque no todo mundo puede desgraciadamente adquirir una navaja de 700 800 dólares por cierto esto es un préstamo al canal del buen Balam gracias Balam a ver si no me cuelga entonces ¿por qué? ¿por qué otros motivos o razones? bueno puede ser algo inconsciente ignorancia ¿no? el no saber el costo real de esta navaja y me refiero a que está teñida con sangre que está teñida con esclavitud nada que no sea cierto y bueno también pues hay la actitud irresponsable ¿verdad? valemadrista de pues simplemente me gustó y no quiero pagar más y quiero el clon pues bueno ahí lo tienen ahora China en los últimos 10 años ha ido mejorando y perfeccionando esto ¿no? esta industria definitivamente hace 20 años no estaríamos hablando de esto pero ahorita ahorita esto ya es una industria hecha y derecha ¿quién más? ¿por qué motivos más nos podemos interesar en comprar clones los coleccionistas los críticos los entusiastas ¿verdad? que estamos en esto y que tenemos la curiosidad o sea por curiosidad ¿verdad? por comparar calidad entonces hay otro motivo uno más la compulsividad del comprar las compras por compulsividad estas compras pues ya tienen que ver con lo emocional con lo psicológico ¿verdad? donde no vamos a entrar esa es cuestión muy personal de cada quien y no sólo abarca clones ¿no? abarca originales y abarca otras cosas dentro de las cuales podemos decir bueno pues este las navajas los filos son un son un medio muy sano ¿verdad? en cuanto a esas compras compulsivas porque finalmente es algo que se puede vender podemos venderlas al mismo precio cuando son descontinuadas a lo mejor se le puede ganar un poquito a lo mejor perdemos el 10% 5-10% que es lo normal pero se puede recuperar algo así es que bueno no es una adicción digamos a las apuestas ¿verdad? no es una adicción al alcohol donde pues se pierde y se va al 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 mingitorio ¿no? así es que otro motivo simplemente pues es ser codos ¿verdad? no, no voy a gastar 200 dólares en esta navaja voy a gastar este 30 35 en un clon sin importar el precio real sin importar cómo fue hecho ese clon entonces hay hay muchos motivos hay hay muchas razones que tienen que ver con tantas cosas y aquí es donde abro el diálogo a que participen ¿verdad? así saben si se les ocurre si ustedes mismos lo han hecho ¿verdad? o sea yo lo puedo decir o sea por curiosidad lo he hecho y obviamente también hay una parte de compulsividad en lo hubo en mi en algún momento en mi coleccionismo ¿verdad? y eso afortunadamente lo he superado y bueno hay hay un un motivo por el cual abriría todavía más debate en el cual diría en este caso no estoy seguro de que un clon no compraría un clon y ese es piezas descontinuadas ¿verdad? si una empresa decide descontinuar un modelo ¿verdad? es es como la caducidad de la patente ¿no? ¿por qué no reproducirlo? sí ya sabes que no va a ser el original pero estás fascinado por el modelo y es un buen tema para un debate que aún así no estoy seguro de yo avalarlo ¿no? así es que se entretejen estos motivos se hay unos que están detrás de otros es más complicado de lo que parece ser pero es importante saberlo es importante tomarlo en cuenta porque hay personas que sufren y tratan de ser algo que no no son hay hay personas que quieren pertenecer y se les niega la entrada porque no pueden tener una navajita mejor es estúpido como he dicho podríamos quedarnos simplemente con la rata y la rata nos va a dar un servicio de muchos años muchos años cuántas cuántas personas no conocemos hemos escuchado de que el abuelo les heredó la box 110 y sigue funcionando entonces es para tratar de generar empatía para tratar de generar comprensión verdad y no criticar nada más sin un sustento sin una comprensión más profunda de lo que quizás la persona de enfrente esté tratando de o esté atravesando hay personas que se esfuerzan mucho y conozco el caso de un papá que se esforzaba mucho por darles una mejor educación a sus hijos de la que él recibió y mete a sus hijos en una escuela donde el nivel socioeconómico era mucho mayor del que él tenía y pues obviamente los niños verdad usaban otro tipo de ropa al que sus hijos y a final de cuentas para no hacerles el cuento tan largo terminaba pintándoles dibujando la 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 marquita de Nike en los tenis que eran que no eran Nike pero para simular esa situación terminaba haciendo eso y es muy cruel claro es real es lo que es pero son cosas que creo se deben de tomar en cuenta antes de abrir la boca y herir a alguien y como les digo al mismo tiempo no es lo mismo haber nacido en un país de primer mundo en uno de tercero y con todas las diferencias que hay eso no está dentro de nuestro control no no es correcto criticar a alguien por lo mismo así es que abro el espacio a la discusión sobre este tema sobre lo que estamos hablando obviamente de una manera cordial de una manera educada ya lo saben cualquier comentario que esté fuera de lugar que no sea educado verdad será eliminado y será bloqueado podemos diferir por supuesto que podemos diferir de una manera educada ok espero que tengan una excelente semana y que haya sido de ayuda que hayan disfrutado de este episodio continuaremos con el tema de clones profesores de C fuera